Aquí está, con base afuera, el movimiento ahí, sobre el borde del área chica. Mirá ustedes, el movimiento, ¿quién era? Y ahí estaba, ya también aparecía Jiménez en la jugada, pero ahí está muy bien Oderson Álvarez cambiándole la dirección al balón y la pelota que se va a lo fondo de la red, el cobro desde el sector de la derecha. Nada que hacer, 1 a 0 está ganando México.